María, tú me hablaste de las dificultades que encuentran personas en los colegios, como el que antes solamente llegaban a séptimo, y sin embargo te quiero preguntar de casos específicos, Fernando me mencionó que yo no conozco los detalles sobre el caso de Luis Alberto, que es un caso que tú conoces, ¿tú me puedes hablar de ese caso? Sí, en el 2013 cuando llego a Aldo de Chabón, como les estaba contando ahorita, y visito esta escuela, cuando me dieron el tour, que veo el lado aparte, porque los estudiantes, las y los estudiantes sordos y sordes estaban aparte, no estaban todos juntos, ahí yo conozco a Luis Alberto, esto fue febrero 2013, señor, yo conozco a Luis Alberto y conozco a su mamá, y me llamaba mucho la atención, el tema y todo, yo nunca en mi vida había visto una persona sorda, mucho menos había interactuado, no sabía nada sobre la lengua de señas, no sabía nada de este mundo, me pareció fascinante, para ser honesto, o sea, la lengua de señas de inmediato como que me atrapó, me parece súper artística, expresiva, como teatral, bellísima, entonces, nada, comienzo una conversación con la mamá de Luis Alberto, y quiero que me cuente, o sea, como que me interesó el tema de la injusticia que se estaba viviendo con esta separación, y por qué que tan separado, eso me llamó la atención, entonces, oigan esta vaina, la mamá de Luis Alberto, Regina, me cuenta, que en ese momento, febrero 2013, cuando yo lo conocí a él, Luis Alberto estaba repitiendo el séptimo grado ya por tercera vez, no porque él es vago, ni que no quería hacer tarea, ni mucho menos, un buen estudiante, sino porque sencillamente, la escuela, la misma escuela, no le daba acceso a octavo, por ser una persona sorda, por no buscar soluciones, o sea, por ignorancia, y yo no lo estoy diciendo como una crítica, o sea, aunque es la injusticia más grande del universo, lo veo más como desinformación, lo veo más como que las personas, en estas situaciones, se intimidan y se frisan por la situación, y no, no, no quiero como justificar la injusticia, porque una injusticia, y punto, y me hierve la sangre, no crean que no, pero una vez, yo presenté la solución, al ser tan abrazada a la solución, entonces dije, óyeme, era un asunto de no tomar acción, de desinformación, de que está todo el mundo en otra cosa. Claro. Entonces, cuando ella me hace el cuento de que Luis Alberto tenía los tres años repitiendo el séptimo, porque él prefería, en vez de irse para su casa, hacer nada, seguir estudiando, él prefería, él prefería seguir estudiando, aunque fuese el mismo curso, y esa, esa vaina, a mí me conmovió mucho, porque eso es ganas. Claro. Óyeme, yo no conozco a nadie que hubiera hecho eso. Tres años repitiendo el mismo curso, para tú poder etiquetar la escuela. Aló. Y esperando, esperando que alguien te dé acceso a octavo algún día. Y es precisamente. Es una locura, señor. Claro, y más porque precisamente lo están parando, o sea, no es que él no, o sea. Exacto. No es que él se está quemando, es que lo están parando. Óyeme, que, qué nivel, qué nivel de. De compromiso. Wow, o sea, de verdad, para mí Luis Alberto, un guerrero increíble. Es como que nadie, nada, nada ni nadie lo puede parar. Yo tengo toda la admiración del mundo para él. Es una de las personas que yo más miro en el mundo. Porque después de ahí fue que vino Mambo, porque no fue de que lo pasaron octavo y entonces ya él terminó de escuela. O sea, faltaba todavía octavo y primer y bachiller completo. Claro. O sea, ya tú te puedes imaginar. Entonces, bueno, cuando pasa eso, que me cuentan eso, yo inmediatamente, después que casi me dio un infarto, al enterarme de la situación, inmediatamente tomamos acción. O sea, yo me reuní con la gente de la escuela, yo no conocía a nadie. Yo era nueva en la romana y yo lo que era, era una artista en presencia en Chabón. Pero debo decir que se me abrieron las puertas, de verdad. O sea, la directiva de la escuela de una vez me abrió las puertas, el patronato. O sea, todo el mundo se interesó en, sí, vamos, 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 vamos a hacer el cambio. Incluso me acuerdo que la presidenta de la organización incluso se puso a llorar cuando yo le conté como el nivel, como mira, esto está pasando. Y era como, Dios mío, por qué nunca, como que ella misma se comenzó a latigar, como que por qué nunca habíamos hecho esto. Entonces pasa, se logró pasar a Luis Alberto a octavo y aquí pasó algo que a mí me encanta contar, que fue que él contactó a sus amistades que habían estado en la misma situación que él, pero que a diferencia de él, no se habían quedado repitiendo séptimo, sino que dijeron, ¡Pal carajo! ¡Qué escuela del carajo! Yo me voy. Y él es tan bella persona que él contactó a esas amistades y le dijo, ¡Señores, abrieron octavos, vengan todos! Y efectivamente, él estudió con sus amistades más cercanas, su octavo y su bachiller, y se graduaron juntos, señores, una cosa bellísima. Claro que sí. Y se convirtieron en los primeros estudiantes del Este, de la República, los primeros estudiantes solos en graduarse de bachiller. Esa historia me engrifa, o sea, tú no te imaginas. Es una vaina increíble. Y entonces, el sueño de Luis Alberto, cuando nos conocimos en el 2013, él me cuenta que su sueño era ser artista y estudiar en Alto de Chabón. Entonces, por suerte, yo era artista en Alto de Chabón, y yo sabía que a él le faltaban todavía cinco años, a pesar de que lo pasamos a octavo, ahí en ese momento, todavía faltaban cinco años entre octavo y bachiller, para que entonces él comenzara Chabón. Señores, una vaina grande. Oigan bien, para él de que cumplí su sueño, le faltaba enfocarse por cinco años en una escuela que le habían rechazado por tres años el derecho a octavo. Oigan bien, señores. Entonces, yo entendiendo que esa vaina puede desanimar a cualquiera, yo me lo llevé para Chabón, y entonces yo le presenté los profesores, las y los profesores, le presenté estudiantes, le enseñé los cursos que viera estudiante trabajando así, lleno de pasión, el mío Chabón, o sea, el ambiente. Y él se quedó enamorado, se flechó, obviamente. Y cuando él se, cuando nos íbamos de Chabón ese día, él se volteó y le dijo a Chabón, vengo ahora. ¡Wow! ¡Eso fue increíble! Eso fue increíble. Entonces, lo primero que logramos fue, porque yo quería que él mantuviera esa conversación en su mente, o sea, mi miedo, no que era lo que yo quería, sino que mi miedo era que se desanimara por lo tanto que faltaba y por todo lo que le había pasado. Entonces, yo hice que, o sea, hice mi misión que él se quedara con esa actitud de yo quiero estudiar. Tú sabes, yo quiero ir a la universidad y yo puedo, como que voy a tener los recursos, voy a tener todo lo que necesite para hacerlo. Entonces, logramos que Chabón lo admitiera en cursos de verano y así él pudo mantener una conversación constante con Chabón, curso de verano, curso de invierno, como que así él podía ir a Chabón y como que ir preparándose y mantenerse con ese fuego adentro de que esa era su meta. Y entonces, cuando llegó el momento ya que se graduó de bachiller, que eso fue, o sea, una de las cosas, uno de los logros más grandes, por muchas razones, para la República Dominicana, yo diría, porque la historia de él es una historia de muchas personas dominicanas. Entonces, que él lo lograra, abrió muchas puertas. Entonces, venía ahora el tema de admisión. Ya era real, ya no era un curso. Ahora es, vamos a hacer este proceso de admisión. El proceso de admisión fue bastante interesante como, porque estamos aprendiendo todos, todas y todos estamos aprendiendo as we go. Entonces, era, ok, ¿cómo hacemos que este proceso al Chabón de admisión sea inclusivo? Y ahí como que manejamos todo de la mano de la administración del Chabón, que se portaron increíbles y nos facilitaron todas las herramientas que necesitábamos. Y cuando Luis Alberto fue a su primer día al Chabón, yo fui con él, ya tú sabes, o sea, yo me la pasé llorando todo el tiempo, porque yo no podía creer que eso estaba pasando. Y él es muy suelto. Él es súper, él no tiene esa vergüenza ni mucho, pero le encanta hablar y le encanta contar su historia. Y eso me gusta, porque así puede inspirar. Y él se paró el primer día de, el día de bienvenida en Chabón. Él se paró enfrente de todos los estudiantes porque le preguntaron que si alguien quería compartir alguna historia. Él se paró con su intérprete al lado y contó su historia. Estaba todo el mundo grave llorando. Hay un video de ese momento en mis redes que es sobre Paco morir. Entonces, todo el mundo llora, menos él. Él está normal, chileando. Él está súper chileando y disfrutando su momento de victoria y todos nosotros queramos. Mala. Eso es una locura. Y, bueno, pasaron dos años y Luis Alberto se convierte en el primer estudiante, en la primera persona sorda en ser admitido y en graduarse de alto derecho. Uf, va a pioner, va a dar. Increíble, señor. Eso es el logro. Bueno, yo se lo dije a él porque él es tan lindo. Él sabe que yo no estudié, que yo no había estudiado nada en mi vida. Y él me dijo que él me quería regalar su diploma para que yo tuviera uno. Y yo le dije, él es tan lindo, señores, de verdad. Y yo le dije que su certificado de admisión a Chabón es para mí. Tu diploma. Como mi diploma, o sea, mi PhD. Claro. Y yo lo tengo enmarcado en mi casa, de verdad, como lo más grande del mundo. Totalmente entendible. Claro que sí.